Amigo adiós Amigo, nuestro camino por el boulevard, llenos de fiestas y mojados de vino, amigo, nuestra canción juró que nuestra vida Siempre durará Adiós, adiós Un día quizás nos volvamos a encontrar Adiós, adiós En el verano, amigo, hay que querer La armónica suena sin ti y sin Su voz va recordándonos Si calla un día será Que amigo, ya nada es igual Adiós, adiós Un día quizás nos volvamos a encontrar Adiós, adiós En el verano, amigo, hay que querer Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós